Para qué llorar la cima al cajón Para qué llorar la cima al cajón Llorarla cima al cajón Para qué llorarla Nadie sabe lo que tiene Hasta cuando se le va Por eso compadre y sé que Cuida mucho a su mamá Para qué llorarla cima al cajón Para qué llorarla Para qué llorarla cima al cajón Para qué llorarla Hay muchos que la maltratan Cuando la vieja está en vida Entonces cuando se muere Lo que lloran es mentira Con el mismo sentimiento Nene Corazón Abrir Para qué llorarla cima al cajón Para qué llorarla Para qué llorarla cima al cajón Para qué llorarla La vieja cuando está en vida Hay que llenarla de abrazos Porque cuando ella se muera Caballero No tiene reemplazo Para qué llorarla cima al cajón Para qué llorarla Para qué llorarla cima al cajón Para qué llorarla Pa' qué pa' qué Pa' qué pa' qué Bueno, alto a lo tensio Dígala mucho Dígala mucho Para, 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 que, para, que llorarla Y ese llanto que brota de ti Es pura inocresía Para qué llorarla Llora que llora, llora que llora, llora que llora, llora que llora, llora Para qué llorarla Porque tu mamá se ha ido muy lejos de la vida nunca Para qué llorarla Bueno, tienes ese que se ha colado aquí en la rumba ¿Te pregunto yo? ¡Ah! Ya sé quién es El Nene Vaya nene Madre, madre Me dicen el travieso mayor ¡Adiós! 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 ¡Adiós!